En la plaza de mi pueblo dijo el jornalero al amo, en la plaza de mi pueblo dijo el jornalero al amo, nuestros hijos nacerán con el puño levantado. Esta tierra que no es mía, esta tierra que es del amor, la riego con mi sudor, la trabajo con mis manos. Pero dime, compañero, si estas tierras son del amor, porque nunca lo hemos visto trabajando en el arabo. Con mi arado abro los surcos, con mi arado escribo yo. Con mi arado abro los surcos, con mi arado escribo yo. Página sobre la tierra de miseria y de sudor. Página sobre la tierra de miseria y de sudor. Página sobre la tierra de miseria y de sudor. Página sobre la tierra de miseria y de sudor. El furor de los traidores El furor de los traidores Lo descarga su aviación Ay, Carmela Ay, Carmela Lo descarga su aviación Ay, Carmela Ay, Carmela Pero nada puede bombar Bumba, bubba, bubba Pero nada puede bombar Bumba, bubba, bubba Donde sobra cola, poosa Ay, Carmela Ay, Carmela Donde sobra cola, poosa Ay, Carmela Ay, Carmela Contraataque muy rabioso Bumba, 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 bumba Contraataque muy rabioso Bumba, 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 bumba Debemos resistir, ay Carmela, ay Carmela Debemos resistir, ay Carmela, ay Carmela Pero igual que combatimos, prometemos combatir, ay Carmela, ay Carmela. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!